Ahora, yo les pregunto, decir verdades relativas, ¿no es una contradicción? Porque si hay una verdad, no puede ser relativa. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de la definición de verdad como algo absoluto significa que se sostiene más allá del lugar y del tiempo. Si las verdades tienen que adecuarse y están condicionadas por el espacio y el tiempo, uno que diría, ¿no son verdades? Decime una verdad, te quiero, al otro día. Decime una verdad, no te quiero. Boludo, ¿me querés o no me querés? Y la verdad es relativa. Entonces va cambiando con el tiempo. Hoy me desperté queriéndote y mañana no. ¿Qué le decís? Anda a cagar. O sea, ¿cuándo me mentiste? Y el que sostiene la verdad relativa te dice, nunca. Lo que pasa es que las verdades cambian.